La forêt es el último lugar donde podemos ser libre en nuestro mundo. Es un lugar que queda único y que hay que proteger y que hay que mantener. En el mundo se necesita ser profesional, que es un trabajo que también tiene un cierto riesgo, con lo cual tiene que estar muy preparado. La formación es esencial para todas las personas que terminen en el bosque, desde los ingenieros forestales, empresarios y gestores hasta los operadores. Hay que apostar por la formación y por la mecanización en los trabajos del bosque, claramente. Una persona bien formada, una persona bien equipada, una persona bien educada, es una persona dignificada. Solo así conseguiremos conservar nuestros bosques, aprovechando sus recursos y salvaguardando nuestra seguridad como trabajadores. Los beneficios de trabajar en la forêt es que trabajamos para el bien de todos. Los beneficios de trabajar en la forêt es que trabajamos en la forêt es que trabajamos en la forêt.